bienvenida nuevamente al canal este hoy estaré compartiendo con ustedes un arroz a pastelado este bueno ya yo tengo todos los condimentos ya preparados entonces yo puse esta olla aquí y vamos a comenzar poniéndole este la temperatura a mediano alto angeli mal por favor muéstrale aquí donde yo tengo la temperatura de mediano alto y vamos a comenzar utilizando echando el aceite con achiote vamos a esperar que caliente un poquito a él ok ya calentó un poquito el aceite ahora lo que yo tengo aquí el jamón picadito y vamos a cocinarlo unos minutitos en la cajita abajo de descripción yo estaré poniendo todas las cantidades de lo que yo estoy utilizando así que no se me vayan a confundir y voy a poner las cantidades luego de freír aquí este sofreír este el jamón citó unos minutitos vamos ahora a echarle lo que el ajo machacadito mezclamos también le tiramos lo que es la cebollita picadita y el pimiento verde de cocinante el pimiento verde de cocinante mezclamos ahí estamos sofriendo unos dos minutitos ahora aquí le voy a echarle el sofrito mezclamos y dejamos ahí sofriendo unos minutitos rapidito ahora rapidito vamos a echar lo que es el pimiento morrón mira el colorcito que lindo vamos a echarle las aceitunitas aquí yo tengo lo que es el cilantro ya picadito y este es el recao en otros países le conocen como culantro ya picadito vamos a mezclarlo ahí rapidito se ve mucho pero en realidad eso se vuelve nada se vuelve nada y esto le da un un sabor exquisito quiero darle la gracia a a mi hija angeli mal este que ella es la que me graba nunca lo había dicho pero ella es la que verdad toma de su tiempo para grabarme y ahora me edita mis videos que le doy gracias al señor pues porque ha tocado su corazón y se pasa mucho trabajo sentado en esa computadora para editar los videos y ella es la que está ahora editándome los videos quiero darle las gracias a ella y estoy muy contenta por eso no hay problema mami ahora vamos a estar echándole lo que es el orégano comino yo le he hecho también un sobrecito de jamón en polvo pero no tengo jamón en polvo si ustedes lo tienen en su casa pueden echárselo también un sobrecito de jamón en polvo ahora lo dejo ahí sufriendo unos minutitos como dos minutitos voy a hacer media cucharadita de de pimienta también que se me olvidó decirle ahora seguimos echándole los gandules que lindo mira el colorcito me encanta ahora luego de dejarlo unos minutitos ahí sofriendo ahora luego le vamos a estar este añadiendo lo que es el arroz yo estoy utilizando el arroz grano mediano aquí hay cuatro tazas de arroz y mezclamos luego de mezclar todo este el arroz luego vamos a seguir con lo que es el líquido el agua vamos ahora entonces a echarle este el agua este ven aquí la agua se ve este como de ese color pero fue porque yo le saque este el agua a los gandules de los potes de gandules y lo eche aquí junto con el agua regular aquí ahora mismo yo tengo dos tazas de agua vamos a mezclar vamos a mezclar va a necesitar más déjame vaciarla aquí rapidito aquí tengo dos tazas más de agua se las voy a echar todas 4 tazas de agua 4 tazas de agua y le voy a echar un poquito más 4 tazas y media 4 tazas y media 4 tazas de arroz grano mediano y le eche 4 tazas y media de agua y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a añadir lo que es la sal la sal siempre va a ser a gusto ustedes mientras le vayan echando vayan probando vayan mezclando y probando si le falta un poquito más ustedes se le añaden ok luego de mezclar ya toda la sal y todo ya está perfecto de sal como a mí me gusta ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dejar secando el arroz pero pendiente siempre que no se les vaya a quemar vamos a esperar que seque ok ahora aquí rapidito vamos a picarle el plátano para luego rayarlo y 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 Quiero, puedo utilizar uno, pero quiero echarle dos para que tenga bastante saborcito. Ok, ya yo pelé mis dos plátanos, ahora lo que voy a hacer es que los voy a rayar rapidito. Ok, luego de rayar yo el plátano, yo le voy a echar un poquito de sal, antes de echarlo en la olla. Un poquito nada más. Mezclo. Perdonan este reguero, pero tú sabes que cuando estamos en la cocina, por más que se trate de no hacer reguero, como quieras, se hace reguero. Así que paciencia, por favor. Aquí ya mi arrocito, ¿ves? Seco. Después que seque, lo vamos a menear. Todavía ya no le voy a echar el plátano rayado. Voy a taparlo y voy a esperar que seque un poquito más. También vamos a bajarle el fuego, yo lo voy a poner ahí en el número 3. Ok, luego, ¿ves? Ahora ya lo dejé secando un poquito más, unos minutitos, tapaditos. Y ya, pues, ya tengo aquí el plátano rayadito. Y entonces lo que vamos a hacer es que se lo vamos a regar por encimita. Parecía mucho plátano, pero verdaderamente no era. Eso. Yo, recuerden que utilicé dos platanitos rayados. Entonces, ahora vamos a estar poniéndole la hojita de plátano. Sellando con la hojita de plátano para que este arroz coja un gusto exquisito. Y ahora cerramos y lo dejamos cocinando. Luego de yo mezclar todo este plátano. Junto con el arroz, lo vamos a sellar nuevamente para que termine de cocer. Luego de yo haber ya echado el plátano y mezclado todo, envolverlo, ¿ves? Ya mi arrocito ya está listo. Y aquí les muestro, ¿ves? Como quedó el arrocito. Y pues nada, hasta aquí ha llegado mi video. Espero que lo prueben. Y me dejan saber en los comentarios si les gustó. Y nada, regálenme un like y compártanlo para que otras personas también se beneficien de esto. Pues será hasta el próximo. Bye, bye. Chau. 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 Chau.